Hoy vamos a vivir una experiencia Digo Ufán muy especial. Estamos en Zárate, en la escuela número 32, Almafuerte, de la isla Botija. Vinimos hasta acá a buscar a Martina y a Ramón, dos chicos que son súper fanáticos de Boca. Estamos acá con mi papá, saliendo acá de brazo largo para ir a ver el superclásico. Allá vamos, vamos Boca que vamos a ganar. ¡Dale, dale Boca! ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! Preparados para vivir una experiencia increíble. Hoy uno de los partidos más importantes del año, ¿lo saben? Estoy ansiosa y emocionada. ¿Dormiste ayer? Muy poco. Muy poco. ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! Bueno chicos, ustedes vienen todos de la escuela 32 de Zárate, del programa de Escuela Plus de Propósito Brío. Un día, una tarde, ni más ni menos que de superclásico en el fútbol argentino. Tengo unos regalitos para darles, ¿les parece? Yo soy muy hincha de Boca, pero nunca había venido a la cancha. Es mi primera vez viniendo a la cancha a conocer. ¿Qué pasa en casa cuando fue a Boca? Queda toda la casa en silencio. ¿Qué pasa en casa cuando fue a Boca? Sí. Un bonito para ver en la cancha. La verdad que es una bendición estar acá con mi hijo. Poder estar en un superclásico. Estamos en la bombonera, ni más ni menos. Tengo una sorpresa más porque estamos a pasitos de donde van a pasar los jugadores y nos están esperando ahí. Los vamos a ver a los jugadores bajar del micro que se van a meter en la cancha, ¿saben? No, ni más ni menos que la cancha, ni más ni menos que la cancha. No, ni más. Para que te quede el campeón, No lo vienes con la torre de lucha, No te vienes a llegar, Yo te sigo por las partes, ¡Vamos! Vamos, Oscar, bueno, estamos a menos de diez minutos de que empiece el partido, ¿Cómo lo están viviendo? Ah, una locura, re nervioso. ¿Por qué tanta emoción, aquel? ¿Perminás en la cancha? ¿Estás acordado de tu papá? ¿Algo de esto? Sí, todo el viejo que estás llevando. ¿Perminás de ti viejo cuando estás a la cancha? Entrevuevo, demasiada, se entrevistó. ¡Vamos! ¡Vamos! Por lo tanto que soltraga la sociedad, Acá es totalmente distinto, los nervios, o sea, la sensación y la adrenalina que tenés de acá arriba es otra cosa. Una de ellas feliz y como empezó a alentar, que se empezó a soltar más, ya está, todo. Poder estar con mi hijo acá en la cancha de Boca es inalvitable. Compartir con ella este momento fue espectacular, aparte de verla así tan feliz y alentando es inexplicable.